Carranza Emeralds, las mejores esmeraldas del mundo con el mejor sello de tradición. Don Víctor Carranza es el empresario colombiano que más conoce de esmeraldas y es ese legado de cerca de 60 años de tradición el que respalda la marca Carranza Emeralds. En estas minas de la región de Muso, en el occidente del departamento de Boyacá, trabajan cientos de hombres y mujeres para encontrar las piedras de mayor calidad y reconocimiento en el mundo. Muso significa para Colombia y para el mundo ser el punto central donde están las minas de esmeraldas más ricas del mundo, donde sale la mejor calidad de las piedras que hoy estamos posicionados en el mundo, que antes no se conocía ni en el país. Entonces Muso se conoce por esa tradición. Pero además de eso, el material humano que hay en la región. A cientos de metros bajo tierra y con las más modernas y seguras técnicas de minería, estos trabajadores obtienen tras arduas y pacientes jornadas, las esmeraldas más hermosas del mundo. Es aquí donde comienza el proceso para llevar a las joyerías y a los clientes más exclusivos del mundo, un producto de exportación que ha puesto muy en alto el prestigio de Colombia. Y es ese el valor agregado de nuestros productos. Garantía de procedencia de nuestras esmeraldas. Tradición y respaldo de una empresa con experiencia. Piedras extraídas de las minas que han producido las mejores gemas del país. Al comprar una de nuestras esmeraldas, usted no solo adquiere una joya única en el mundo, también adquiere un pedazo de Colombia, de su riqueza única, del esfuerzo y el trabajo de cientos de personas que se esperan día a día por construir un país mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!